Muy bien, ahora les vamos a contar otra situación. Un sereno en Pueblo Libre estuvo a punto de ser acuchillado por un venezolano. Ahí están las imágenes, esto sucedió. Miren, hay una discusión. Mira, mira, hay un forcejeo. Aprecien las imágenes. Ya, aquí les damos la precisión de lo que ha ocurrido en Pueblo Libre. Aquí, muy cerca, es un distrito céntrico. Un sereno de Pueblo Libre estuvo a punto de ser acuchillado por un ciudadano venezolano. Fueron los propios familiares de la gente quienes evitaron el ataque. El agresor, identificado como Héctor Alonso Egas, enfiló con un arma blanca contra el sereno por reclamarle a él y a su hermano por dormir en la vía pública. El ataque fue captado por las cámaras de vigilancia de un restaurante, siendo prueba suficiente para el traslado del detenido a la de Pincry de Pueblo Libre, Breña. Ahí está. Entonces, entendemos que el sereno le dijo, retírese de aquí, ¿no? Está, mira cómo reacciona. Y volvemos a la decisión que se dio hace una semana, ¿recuerda? ¿Cuáles deberían ser los equipamientos de defensa personal de los serenos? ¿Deberían llevar chaleco antibalas? ¿Deberían llevar algún tipo de protección? ¿Deberían llevar un arma disuasoria como un teaser de toques eléctricos? Porque es una realidad que los serenos están expuestos a brotes de violencia, como así. Claro. Pero como decimos siempre, terminó como nos gusta ver a los criminales, amarrados y reducidos en el piso. Pero hay que tener también cuidado porque, mira, está armado, se ve el arma en la mano, mira. Es decir, a él no le gustó que le reclamaran y cómo actúa él no solamente es que lanza improperio de manera verbal, sino que, mira, ahí está el arma. Está el arma blanca, un cuchillo. Entonces, es una persona que está durmiendo en la calle, que de repente algún, imagínate que algún vecino también le hubiese podido, señor, retírese, póngase en otro lugar. ¿Y cómo reacciona este sujeto con su hermano? Tiene un arma blanca, un peligro realmente, pero ya está en condición de detenido, está en manos de la autoridad, porque esta prueba es contundente del ataque que perpetró contra el sereno. ¡Gracias!